Por cada uno de nosotros, mi Señor, tú diste tu sangre, Cristo glorioso, y los limpias de los que apoya, mi Cristo amado, aleluya. Como que Rey poderoso podemos ver, mi Cristo amado, todo lo bueno que tú has hecho, mi Señor, en este pueblo, mi Señor. Y cada uno de estos hombres y mujeres, oh Dios, que están aquí presentes, mi Señor, y que nos abran a la gloria, a la honra, a mi Maestro Santo, porque en su corazón está llorando el cimiento, mi Señor. Aleluya. Gracias, Cristo bendito, que en tus manos ponemos, oh Dios, esa palabra que llene nuestros corazones, oh Dios eterno, esa palabra que tome nuestra vida, oh Padre bendito. Usted sabe de lo que hay necesidad, mi Señor, usted sabe, Padre, lo que estamos necesitando, mi Señor amado. Amado el Rey poderoso, que es su Espíritu Santo, mi Señor, ministra en nuestra vida, en la vida de quien trae su mensaje, mi Señor. ¡Gloria a Dios! Dímanos de estar atentos a tu palabra, mi Señor, y poder atesorar y poner en tránsito, oh Dios, ese mensaje de tu palabra, Señor. Gracias por todo cuanto nos has permitido hacer, Señor, hasta este momento, mi Señor. Aleluya. ¡Gloria a Dios! El Señor es tu tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Cristo! Hay poder en Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡1, 2, perdón, sonido! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Gloria a Jesús! ¡1, 2! ¡Viva a Dios que los bendiga, amados hermanos, esta tarde! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios que escucha, amados hermanos, esta tarde! ¡Dios te bendiga, pueblo de Dios! ¡Gracias! Venimos desde su sonate hermano, sonimos a las 10 de la noche, el día de ayer Y aquí estamos humildemente, amén hermano Con gozo, con magrillo, un poco, que sabe para que estamos, amén hermanito Quiero que se toquen el pie, así rápidamente, alabado sea Dios hermano Quiero compartir una palabra con Dios de regalaria Quiero que diga mi hermano que predicó en la mañana Bendito Dios, como a las 10 de la mañana, alabado sea peligro, amén hermanito Vamos a seguir gozando, amén hermano Quiero que me acompañe, digo, de San Juan, capítulo 5, versículo 6 Para la gloria de nuestro Dios Me contesta con un fuerte amigo de Doroteca, alabado sea Dios San Juan 5, 6 Y vemos, la Biblia hablando de la Trinidad, le dice su vientre así, de la siguiente manera Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le debes volver enfermo, no tengo últimamente en el estante Y entre tanto que yo voy Y cuando le agita el agua y entre tanto que yo voy, o no le enseña testigo El Señor le dijo, levanta y toma tu lecho y ya Todo se siente rápidamente Soy práctico, no hay que tener otro regalo A mí hermano, cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer rápido, sin querer A mí hermano, yo salaba a Dios, hermano Dios, hasta acá está acá Mientras mis hermanos administraban el tiempo de la alabanza El Señor me regalaba una palabra Armando le gusta la profecía Dice la palabra de Dios en la monstra siempre Porque no ganará a Jehová el Señor Sin que revelen su secreto A sus hijos, no es perfecto Yo quiero utilizar bajo un tema esta tarde El tema se llama el poder de la palabra No sé si alguien me escucha esta palabra Tiene que estar a la palabra suya Dios tiene poder aquí Tiene que estar a la palabra Yo no conozco tus pensamientos No conozco el proceso que está pasando Pero hay alguien que sí lo conoce Hay alguien que conoce perfectamente lo que tú necesitas Y esta tarde Dios trae una palabra para tu vida Algo está cayendo aquí esta tarde Amén hermanos ¡Gloria a Dios! ¿Saben que cuando el maestro comienza El ministerio de la palabra Él vino con un propósito a la tierra ¿Sabes para qué? Para que tu expediente se requiere de Dios Porque una cosa es vela, gloria de Dios Dice la Biblia, madre hermano, que Moisés Miraba que la salsa tira Pero no se pasa en ella Y dijo Moisés Estas palabras irán a ver Porque el motivo de la salsa no se quema Pero ¿Qué hizo Moisés? Acerrarse la presencia de Dios Tiene que estar a la patrulla ¿Es necesario? Acerrarse a Dios ¿Es necesario los caras que o el Señor de la regla? Pero me llama mucho la atención Las palabras que Jehová desata Moisés Dice Hecho 2, 3, 5 No te acerques Quinta tu pensado De tus pies Porque el lugar en que tú estás Tiene la santa ¿Sabes qué es el congudar? Es el santo Es que no cualquier persona se paga Porque yo aquí te puedo engañar Mi aspecto físico Pues de algo diferente Pero cómo estará nuestro corazón Delante de la presencia de Dios Y a su nombre Y le voy a predicar Lo que yo me voy a regalar Lo que yo me voy a regalar Lo que yo me voy a regalar Lo que yo sé Porque Dios se está aquí ¿Sabes qué? Cuando la acción comienza El ministerio de la palabra Había unidades ¿Por qué no expresarme de esta manera? Había millones de personas Que le daban una palabra De parte de Dios Yo sé que es tan grande Que hay personas En este lugar Y en la red de las redes sociales Que le daban una palabra De parte de Dios Porque esta palabra No es de hombre Esta palabra es de Dios Allá patada Aquí no es de hombre Que provoca la gloria de Dios Al que te provoca La gloria de Dios Se llama Jesucristo En el de Reyes Y señores Señor de Saber Tiene que estar Y sé que tú vas a hacer Algo grande en este lugar Porque hay gente Que necesita de Jesús Que en estos puestos físicos Muestra lo contrario Pero yo sé que estás Pasando un proceso Porque yo puedo Porque yo puedo ver Tus caras Yo no puedo ver Yo no puedo ver Lo que tú estás pasando Pero hay alguien Que te está viendo Esta tarde Y está la ma Y soca Que te va a restaurar Que te va a levantar Porque es tan tarde Al que no se haya tenido La fiesta Porque aquí el Señor Empieza a morirse Y a su nombre Y a su nombre Aquí este maestro Y el que lo merece Pero es necesario Querer a ti Dice la Biblia La madre madre En el promedio 15.3 Que los ojos de Jehová Están en todo lugar Mirando los manos Y a los huevos Y el de Tercer va Él conoce perfectamente La necesidad Que tú tienes Él sabe perfectamente El proceso que está pasando Sabe que Jesucristo Fue el cumbre Porque aquí la vida Me respalda Que Jesucristo Fue 100% hombre Primera de Timoteo 5 Porque hay un solo Dios Un solo Dios Entre dos y los hombres Jesucristo Jesucristo Amado hermano Él sabía perfectamente Perfectamente El proceso Que iba a acontecer En su vida Pero él no vivió El proceso Tiene que estar De la pastilla Y ya no miras Tu proceso O sea Anda la Hay alguien que te escucha Esta tarde Híjala más De aquí Y ya no miras Tu proceso Amé que hermano Empieza a ver El plato perfecto Que está esta tarde Presente Que se llama Jesús de la caer Sabe El maestro Observó Todo lo que iba a acontecer En su vida Pero él era una persona Y sigue siendo Dicionario ¿Sabe? Lo que yo puedo ver Que es silencio ¿Sabe? ¿Quién puedo ver aquí? Yo no veo ser en el ver Yo puedo ver Con mis ojos espirituales Amado hermano Una palabra Suena anulada Aleluya No sé si lo reciben La iglesia De este lugar Que dice victoria Lo escucho a cantar Que dice victoria Que dice victoria ¿Cuánto le sirve Que está mal En su vida Gloria a Dios Porque es victoria De nombre del Señor ¿Sabe? Que en todas mis oraciones Le preguntaba a Dios Que por qué nosotros No podemos entender El pensamiento de Él Y Dios me decía A Cristo ¿Sabe por qué no podés entender Mi pensamiento? Porque tu proyecto Es muy pequeño Tu mente Es muy pequeño A la mente Y al proyecto Que yo tengo preparado Para mí ¿Sabe algo? Dios tiene cosas grandes Para ti Pero es necesario Que Él es Dios ya Dios te diga Lo que está durmiendo Amado sea Dios Aleluya Tanto que ponían Amado sea Dios Hermano Que ya está durmiendo Pero no te diga Lo que está amigo A la mano Que venga ella Y se corte señores Aleluya Que le digo A eso del diablo Mateo 4.4 Porque el mismo está No solo el pan Pide la golpe Sino de toda pedazo Que sabe De la vuelta De la vida Porque no está perdiendo Su tiempo ¿Sabe? Yo vengo Que te sos un alto Y yo vengo Que te perdí el tiempo Yo vengo A traer victoria En el nombre de Dios Yo vengo A traer victoria En el nombre De Jesús De Nazaret Que no es necesario Lo que debe Dios ¿Sabe qué millones De personas Hermanos Me daban una palabra De parte de Dios Y muchas veces El silencio de Dios Te va a doler Te vas a equivocar Te vas a divagar Y vas a pensar Que Dios No está con ti Jesucristo De Jesucristo Siendo el hijo De Dios Cuando estaba En la vida En el cartón Él se sintió solo Dice 27.46 Del libro De Mame Cerca de la hora No vea a Jesús Que la hora Diciendo Elí Elí La más Alcán Esto es Dios mío Dios mío Porque me ha desamparado Pero sabe que el maestro No te ha desamparado No te ha desamparado No te ha desamparado Aquí llamado hermano Sino que esta tarde Una mancieta Mastalla Tú vas a decir La religión Que parte de Dios Hay alguien que muera Alcán ¡Gloria a Dios! Se llama Ayuno Oración ¿A cuánto le gusta Llorar? A mí ¿A cuánto le gusta Llorar? ¡Sanado el mozo! Rigo del penal Y salvo Que pasa el 4 Humildemente Llamo a los pastores Generales En este lugar Y allá hay un perreno Con un montón Antes Ganan los hijos Del diablo Porque quiero Te dejaré vos Claro Esta tarde Si usted no es Hijo De Dios Su taca Allá va el diablo Y se obligará De Juan Que es otro El que ha dicho El pecado El señor del diablo Y el que predica De un montón Dijo del diablo Que habrá Para la gloria De Dios Son evangelistas Son pastores Que están predicando La palabra De Pequeteire Y se toque Señores Que muy pronto Va a tener Noticias Que muy pronto Va a estar Tojando Tu puerta Muy pronto Va a estar No sé si a quien Me reciba Esta palabra De Pan De Dios Va a estar Tojando Tu puerta Y va a decir Que realmente Vale la pena Espeora Vale la pena Espeora Vale la pena Vale la pena Y a su nombre Sabía perfectamente Que el maestro Iba A soportar El proceso Aleluya Al final Al final De todo Jesucristo ¿Sabes dónde está ? Está la vía Está la vía Dios te quiere No te quiere No te quiere Descabar Si lo vas A lavar A lavar Yo me llevo A la molla A que no A lavar Al final Al final Tipo Al final Al final ¡Suscríbete al canal! 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 nada más no hay amigos todos son cristianos que bueno pues vamos a desatar esta profecía pero después lo dijo dice el proverbio y si no le hizo eso sin profecía el pueblo se desespera vamos a decir que guarda la ley y que la ley la palabra de Dios y Dios trae una palabra esta tarde para ti pero es necesario es necesario levantarse es necesario creerle a Dios tú necesitas de Dios tu aspecto físico por fuera muestra algo de tu corazón pero dentro de tu corazón hay un vacío que nadie lo puede llevar pero le di a mi esta tarde que si realmente yo no lo puedo tocar yo no lo puedo ver yo no puedo sentir la presencia de el campareno porque le toque el paciente ¡Aleluya! 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 un montón de gente está confiando en una vacuna y saben que todo esto está escrito en la palabra dice Mateo 24 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y gran pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio del dolor te voy a regalar esta palabra que el Señor me agradaba el Señor me dijo ya hace poco que ya decir a mi pueblo que ungan manos mías todas las noches así como cuando el pueblo de Tereo estuvo en Egipto y que el Señor puso una señal para que el ángel de la muerte no nos acabe porque para este lugar viene algo terrible pero nosotros no estamos confiando en una vacuna no estamos confiando en el Padre de la tierra no estamos confiando en el mundo con esto ese hombre no se esperaba que el Maestro llegara a aquel otro aquel solo mirable que ya mucha gente lo miraba con manos pensos así como te miran a ti porque hay gente que menos aprecia hay gente que primero viene el aspecto físico de alguien y que se ha mucho que menos apreciar ya han visto que se ha costado porque no te podes levantar porque en el Evangelio hay altas y amas dice la vida en Éxodo 17 11 en su serrilla que cuando Moisés alzaba a su mano dirá a él pero le decía mas cuando él bajaba a su mano pero le decía en pocas palabras a Moisés lo visitó en la debida pero en aquel momento llegaron dos personas y no era varón, no era uro sino que era el poder de Dios y levantó las manos de Moisés y Moisés alabado sea Dios a los que se libertó el poder de Dios voy finalizando con el mes aquel hombre no esperaba a Jesús pero en el momento mismo se esperaba llegó alguien a ese lugar cuando ha llegado aquí Jesús le dice si te dice esta tarde si quieres ser santo tú sabes no esta tarde el Señor ha traído una palabra para ti amén el amor ya es santo dice la vida que aquel hombre en el mismo y en el antio azul le dijo levántate toma derecho esta tarde Dios te dice levántate es necesario levantarse yo sé que te ha visitado a la debida yo sé que el proceso te ha llegado pero en ese proceso declara tu victoria porque en el Evangelio no hay que rota sino que hay victoria déjame palmas que te ha venido esta tarde le damos a ti en el santo Dios es bueno sigamos adelante el pueblo de Dios amén no me lo bendiga mis amados hermanos levántense el nombre de Jesús le dile palmas a Dios Dios es bueno Dios es bueno hay poder una sangre de Cristo Jesús gloria al Señor nos hemos gozado hermanos con esa doble poción de la palabra de mil palabras que pudieron haber salido de la palabra de los portavoces del mensaje de salvación una palabra de edificación de exhortación de consuelo de advertencia para nuestra vida amén